Para comenzar, seleccionaremos una persona que hará el moderador y guiará el camino de la reunión. La misma comienza así. ¿Cómo están? Vamos a comentar lo mejor de nuestra semana respecto a nuestro proyecto. Bueno, yo personalmente, a pesar de los días lluviosos, mi semana fue positiva. Lo mejor pasó en el fin de semana, donde pude terminar algunos proyectos que tenía pendientes. ¿Qué consideran tienen que pasar para que esta reunión sea exitosa? Mi objetivo primordial es poder avanzar en el desarrollo del proyecto que aún no logré terminar la semana pasada. Por eso, me voy a estar contactando con mis compañeros porque tengo algunas dudas pendientes. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer la revisión de nuestros objetivos. Para ello, comentaremos en primer lugar nuestro nivel de avance en porcentajes. Yo esta semana pude llegar al 75% de mis objetivos, que en realidad no es poco, pero la verdad me hubiese gustado terminarlos. ¿Y cuál creen que es su nivel de confianza de que lo van a lograr? Yo la verdad es que estoy muy confiada y creo que podemos lograr esto. Yo diría que mi nivel de confianza es un 80%. A esta semana le tengo fe. Me siento con un 70% de nivel de confianza. ¿Alguien quiere pedir algo? Bueno, por mi parte necesito ponerme en contacto con mi responsable de área para pedirle los objetivos de la nueva campaña. ¿Y cuál es su próxima acción para alcanzar su objetivo? ¿Cuál será su iniciativa de la semana? Mi acción más próxima es contactarme con mis compañeros. Poder resolver alguna que otra duda que tengo pendiente respecto al área de operaciones. Y a partir de eso, enfocarme de lleno para poder concluir con el desarrollo de la nueva sección de la plataforma. ¿Sienten que lo tienen bajo control? Siento que estoy contenta con el logro de mis objetivos y el avance que estoy teniendo. Es de a poco, pero todo suma y cada día voy subiendo un escalón. Veo que como equipo trabajamos bien y nos encontramos en correcta dirección. Pero no tenemos que dejar de lado y olvidarnos de los proyectos en los que cada uno se encuentra trabajando. Bueno, muy bien. Hacemos el cierre como siempre. Y a la cuenta de tres hacemos nuestra puntuación con respecto a cómo creen que no fue hoy. Uno, dos y tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Cuatro.